Un cadáver semidesnudo y semicalcinado fue localizado esta mañana en la colonia Sánchez-Taguada. Alrededor de las 7 de la mañana se reportó el hallazgo sobre la calle Granito, en un camino de terracería. Al lugar acudió la policía municipal, quienes estuvieron a la vista del cadáver, al parecer de una mujer con el 50% del cuerpo calcinado. Se solicitó de inmediato la presencia del agente del Ministerio Público para llevar a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. Con imágenes de Margarito Martínez. Gracias por ver el video.